Este programa se concentra en el liderazgo productivo y específicamente en el modelo de liderazgo enfocado en desempeño que desarrollé para que las organizaciones puedan mejorar los resultados comerciales y lograr también excelencia en el desempeño. Igualmente vamos a revisar el premio nacional Malcolm Baldrige que habla sobre los criterios de calidad y 10 pasos que su organización puede tomar para aplicar un programa exitoso y un proceso de autoevaluación. Si su organización está buscando formas de mejorar la productividad, mejorar sus innovaciones y tratar mejor a sus empleados y de esta manera aumentar y mejorar la moral, este será un programa excelente para usted. Gracias. Gracias.